Psicoanálisis y espiritualidad penetran en una herida que todos llevamos dentro y cuya marca es nuestro ombligo, para buscar la luz y la verdad. Ambas crean una atmósfera sagrada en los encuentros, donde el yo del sujeto debe inclinarse para que predomine la gratitud sobre la envidia y la queja, el amor gratuito sobre el odio. Los dos procesos producen una desnarcisización del sujeto, condición sine qua non para que haya cura psíquica y un despertar espiritual. Hay un nombre del Padre que funda nuestra subjetividad y nuestra identidad, y hay un Padre-Madre que funda la familia humana, la humanidad de cada uno de nosotros. Estos dos procesos deben constituirse, pues, como dijera Neruda, para eso hemos nacido. Un camino que lleva de Adán al Mesías y que está enraizado en lo más profundo del templo de nuestro corazón. Toda experiencia psicoanalítica o espiritual ayuda a comprender y a sentir el mundo, a asimilar que aparece y desaparece constantemente, sin que por ello debamos entrar en pánico. Genera un común efecto de salud porque nos descubre que necesitamos parar y aprender a mirar antes de cruzar la calle. No deja de impactarme, cada vez que sucede, el ritual que se repite cuando un paciente llega a la sesión. El sujeto que recibo viene de un mundo convulso y ruidoso, tanto en el exterior como en su interior, y el setting analítico lo recibe con silencio. Se le invita a sentarse o acostarse en un diván, a parar, a relajarse físicamente. Nada de lo que diga será juzgado, porque juzgar nos separa. La atmósfera es cálida, neutra, es un lugar propio para la oración. Entonces se genera una cierta comunidad espiritual. El mundo real es cuestionado y nos sumergimos en una realidad psíquica para generar aperturas, movimientos y diferencias en un psiquismo estancado y repetidor.